La Tierra 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 Sí Por fin, bienvenidos 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 Qué más hermano y que ¿Cómo va todo? Está muy lindo esto Creo que ha llovido mucho. ¿Está muy liso? Pues tocó, el señor dijo que no podemos llegar así de cochino, entonces tocó echarles agua a apelación y todo. No, aquí hay hidrolaborador y todo, claro, aquí tenemos todos los fules. ¿Cómo vienen de las botas? ¿Impermeables las botas? Sí, estas sí. Ah, bueno, aquí tenemos secador de botas y todo. Sí, chévere. ¿Y aquí fue donde estuvo la gente? Todos secaron aquí. Aquí hacemos todo. ¿Todo? Sí, sí, sí. ¿Está la casa? ¿Cómo le va? Bien. Bienvenido a mi casa, ¿cómo ha estado? Muy amable, gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, chévere. Esto que es todo, no sé. Esta era la casa del mayordomo. Si no, esto lo cogí de parche mío y aquí está, pues, es como el almacén. Todas las huevonadas mías de montar, las chaquetas, pues, del Dakar. Sí. Quedaron cajones llenos de cuando tuve el almacén, quedaron repuestos y todo eso se va a salir. Se va a ir evacuando ahí poco a poco. Es que cuando tienes... Ay, pero eso es tuyo. Eso sí, pero lo que están en los cajones es repuesto. Esta es la cueva del ego, la cueva del ego. Claro. La del ego. La del ego. Cuando usted muera, está valiendo alto, hermano. Todo va para la basura cuando uno muera. Entonces, aquí es donde yo dicto las charlas, aquí es donde hablamos... Carreta. Carreta. Y hay los libros que recojo para las veredas y poco a poco vuelvo y arranco. Hace poquito hice una campaña, recogí como 500 libros para unas escuelas de unas veredas en el valle y ya empecé otra vez. Sí. Entonces, porque yo no doy regalos. Sí, sí. Los regalos los echan a la basura y ya. En cambio, dejo los libros en las escuelas y eso pues les queda a ellos. Sí. Y a ver, ¿ustedes conocían la medalla de Dakar? No. Mira, los presentes. Bueno, ¿cómo le fue? Bien. ¿En el rancho? Muy bien, todo muy rico. Muy bien. Yo le puse ahí. Ahí lo estoy con el testimonio. Hola. Para que le diga a los amigos por qué venir al rancho. Muy agradable. Hay que venir a esta región, esta hospitalidad de Chilo y su familia es espectacular. Nos sentimos mejor que en casa. Bueno, bienvenidos por acá. Qué buenas palabras. Don Gonzalo, importador de Jidenau. Muy bien atendidos con mucho cariño, eso sí todo. Y lo mejor, pues toda la atención que tiene. La guapanela, todo el café. No, no, la atención que tiene Pamotu. Los huevitos de Manaclavia. Secadero de botas, taller, todo eso. La latonería muy buena. Bueno, aquí tratamos de enderezar lo que sea, 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 sea malo. Don Camilo, bienvenido a mi casa. Muchas gracias, Chilo, por tanta hospitalidad. La verdad no esperaba tener espacio tan rico para pasar estos momentos tan contentos. Con el esparcimiento con María Claudia, contigo. Pasé muy contento, espero volver otra vez. Y con más tiempo, más tranquilo. Sí, sí, que no sea de pasada, sino de permanencia para poder compartir con ustedes más tiempo. Y echar más cuentos. Ah, sí, hace falta. Muchas gracias por todo, muy querido. Por aquí, muy bien. Qué rico conocerlos. Lo mismo. Cañas. Dacar. 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 Gracias.